La vida tan triste que tengo, la dije yo con ellos. Oye, ese primer día se levantó de la cama, empezó mal. Me dijo, yo estoy bien mal. Ay, mire, pues mamá, le dije, ojo. Ahorita porque no ha venido mi hermana ahí abajo, porque ya cuando ella viene, yo le digo, mira, mi mamá está enferma, ayúdame. Porque ahorita no ha subido ella tampoco. De nada, no hay piso, así como que le dije yo. No, porque por los femélicos, ay Dios, una pastilla, tres quesales, tres quesales, así. Está mal a tu abuelita. ¿Qué pensás de eso? ¿Cómo te sentís al ver a tu abuelita mal? ¿Feliz? No. ¿Te pone triste? ¿Ves que te mal a tu abuelita? ¿Quieres mucho a tu abuelita? ¿Sí? ¿Cómo no, eh? ¿Es como la mamá para él? Es como tu mamá, o sea que tienes dos mamás. Ay, bien. Tienes dos mamás. Andale a saludos a tus amiguitos. Andale a tus dos amiguitos. Allá, mira. Saludos a Ian. Saludos a Samuelito. A ver si se le queda. ¿Qué más les quieres decir ahí? Preguntarles cómo están. ¿Cómo están? ¿Se acuerdan de mí? ¿Se acuerdan de mí? Ay, Dios. Dios, te va a bendecir más. Dios, te va a bendecir más. Así que saluditos a Samuelito y saludos a Ian, que son tus amiguitos, ¿no? Dios, te va a bendecir. Saludos a sus padres también, de ellos allá. Gracias ahí por ponerle los videos para que sus niños miren a estos niños de por acá también. Quiero saludar a nuestra amiga Rebeca. El día de ayer, pues, estaba ahí mandándome unos mensajitos diciendo de que estaba viendo el video donde estaba yo con Pablito. Y quiero saludar acá a estos niños también. Porque ella me mandó a decir, viera que acá están viendo los videos mis nietos, me dijo. Entonces, vamos a... Vamos a ver si la encontramos por acá, hermana. Quiero saludar a la hermana Magdalena Baez también. Saluditos a la hermana Magdalena. Que Dios la bendiga. Espero se encuentre bien. Y acá dice... Saludos para los nietos de hermana Rebeca. Saludos a... Vamos a ver, acá dice... Creo que en dónde están los nombres. Es que se me perdieron, Levi. A ver, aquí vamos a buscarlo. Porque por acá... Elías. Saluditos a su nieto Elías. Saluden ahí a Elías. Salud, Elías. Eso. Y saluditos a Anaí. Saluden ahí a Anavela. Saludes a Anaí, dile. Salud a Anaí. Bueno, así que saluditos, hermana Rebeca. A usted también. Gracias ahí por ponerle los videos a Elías. A Anaí. Que son sus nietecitos. Bueno, no sé de qué edad estén ellos, ¿verdad? Pero creo que ellos ven los videos. Y pues ahí... Saluditos a sus nietecitos. Y a todos sus demás nietos. Y es que hay más, ¿verdad? Que le mandaron una a su ayuda. Doña Goyita. ¿Qué más? ¿Estás escuchando? Sí. Tal vez escuchando. Tete un poquito más para allá, mijo. Para que abarques ahí a Doña Goyita. Pues fíjese, Doña Goyita, que... De parte de nuestra hermana... Rebeca. Salud de hermana Rebeca ahí. Hermana Rebeca, que Dios que le vayan a bendecir, hermanita. Que Dios que lo guarden allá de los Estados Unidos. Hermana Rebeca. Ay, Dios. Ya estuve. Paso yo la ver del árbol. Aquí el joven. Va. Sobate, papá. Sobate tu cabeza. Aunque me quitaron el pelo. Ayer, ¿ves? No me dejaron... Ay, que le emociono. Así que continúe con hermana Rebeca. Gracias, hermana Rebeca. Que Dios le va a bendecir más tan grande, hermana Rebeca. Que Dios que le da más vida. Que Dios que le da más fuerza. Hermana Rebeca. Dice que ella mandó acá... 500 quetzales para que haga tamales, dice, para Navidad. Así es. Vaya. Va a ser tamales. Ay, sí, primeramente. Vaya bien, que hay tamalitos para... Si no lo vamos a hacer, pues vamos a comprar. Ay, no, yo quiero probar aquí. De su mano. Vamos a hacernos otro. Sí, es bueno compartir para los niñitos. Sí. Tienen más cuenta que... Que comprar. Que comprar. Salen a 8, lo están dando normalmente. Ahora si tienen un pedacito así, chiquitito de carne, vale 6. Sí. Ajá. Entonces, en cambio en su casa uno lo hace a su gusto. A su gusto. Pedazo grande, pedazo genial. Así que, mi abuelita. Emparten hermana Rebeca hasta los Estados Unidos. Pobre. Aquí están 500 para sus tamales, dice. Dios. Dios que lo bendiga. Dos. Tres. Cuatro. Y 500. De que los va a ser de coche, de pato, de pato. Dios que lo bendiga, hermano Rebeca. Y Dios que lo bendiga, hermano... Pablo. Hermano Paulito. Ay, gracias. Que Dios que lo va a bendecir. Amén, amén. Hermana. Hermana Paulita. Que Dios que rama bendición. Hermana María también. Gracias, amén. Porque ustedes están dando la vida por nosotros. Porque Dios los cuente a toda la familia de ustedes. Porque no hay ninguno. Hasta aquí, donde estamos. Ay, Dios. Si te moriste, si te moriste. De que hacerme, ¿no? No hay ninguno. Mire. Contacto. sog medo live. Paciencia, mi agorita. Yo, hermano Paulito. Yo sí, yo sí. para toda la vida yo lo quieren las personas ya de los niñitos, los varoncitos que le aumentó ese patojito, yo lo quiero mucho como que mis hijas porque ellas me están dando la comida, porque me están dando cuenta que ahora ya no tengo maíz, no tengo nada y gracias con los pobres criaturas que están allá, los están poniendo sus manos, el sospecho que nos dan para nosotros, por ellos estamos comiendo, por los hermanos todos los hermanos que están allá de los Estados Unidos, por ellos estamos comiendo y por usted también, porque está dando la vida, ustedes están dando la vida por nosotros también, mi hermana amarillita también, está dando la vida porque aguanten hambre ustedes también, así como que supro yo también. Mira que a veces, lo que usted acaba de decir, a veces aguantamos hambre, a veces comemos hasta de más, y de todo pasa, y a veces, y a veces que ya tarde, a veces que ya tarde coma uno, su desayuno, a veces que coma ya como a la 1 de la tarde, su desayuno a uno, uno supro, hermana, por eso que yo lo pongo mi mano en mi pecho, ustedes supro también, por nosotros, para dar la vida, ustedes con nosotros, supra ustedes también, porque por su pan nuestro también. Si viera que también siempre me acuerdo y le agradezco a un Juan de Dios, que fue el primero que nos trajo acá. Que lo bendiga, ese pobre don, porque lo mire, mi citación, donde voy a ir a traer leña, y hasta allá. Mira doña Goyita, le voy a contar un secreto, y sale hasta hoy, nunca lo había dicho. Yo estuve como un año en de doña Maribel, ustedes se dieron cuenta, y yo siempre le daba el encargo a ella. Maribel, usted no conoce a algunas familias, que sean de escasos recursos para ir y visitarles, apoyarles. Y ella me decía que no, y siempre me ponía pretextos de que no. Y en eso, don Juan de Dios, pues, yo le dije a él, claro que sí, don Pablo, yo sí conozco una familia. Y fue el que nos trajo hasta aquí. Dios, que Dios que lo bendiga, don Juan de Dios, que Dios que lo da más vida. Entonces, yo creo que a veces las personas, se alegran cuando les están ayudando solo a ellos. Pero a veces yo creo que tenemos que compartir con todos, ¿verdad? Sí, pues. Porque todos tenemos necesidad. Todos tenemos necesidad. Y a veces nosotros no llegamos a esas necesidades, porque no conocemos a las familias. Eso sí, es cierto. Entonces, gracias a don Juan de Dios, cuando tenga la oportunidad y encuentre a don Juanito, agradezcale. Porque mire, él nos trajo y ahora mire esa gran casa que se está haciendo. Sí, es cierto, don Paulito. O sea, que él sirvió como un puente para que nosotros llegáramos, pasamos el puente y llegamos aquí. Eso sí, es cierto. Y siempre lo conozca, él también. También, costa, desacate este camino. Para su pan nuestro, el pueblo. Y viera, así como él pensó en ustedes, Dios ahora lo está bendiciendo a él también, porque la casa de él ya se va a terminar. Bendita que sea Dios. Hoy vinieron a poner las puertas, la puerta. Viera qué chula está quedando la casa de él también. Bendita. Pues como digo yo, Dios da para todos. Sí, así es. Y Dios, que lo bendiga a los hermanos que están en los Estados Unidos, porque ese es el que está apoyando a nosotros. Que Dios, que lo bendiga a los hermanos que están allá en los Estados Unidos, a todos. Están quitando sus bocán, lo están quitando sus bocán, lo están dando por nosotros. Pero Dios le va a dar más abundancia de ellos. Así es. Bueno, también vamos a hablar de otro tema y nos vemos ahí en el próximo video, porque vamos a continuar acá. Tenemos algo que aclarar acá con ellos. Tenemos algo que aclarar acá con ellos y nos vemos en el próximo video.